¡Suscríbete! ¿Puedesıyorlar? Te diré, llegó ¿va de Guatemala para Guat intención? ¿Los mexicanos que vos los conoces? ¿No? Mira, esto es todo. ¿Listo, Otapelo? Listo, si volveme a pedir el carro prestado con orrea. María Camila, ella se ha castigado y no puede hablar con nadie. Yo no la voy a dominar mucho. ¿Valetina? Como hoy es el día de la morina amistad, pues... Ay, no, 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 Valentina No me diga con ese cuentico que usted sabe que está castigada Papi, por favor, dame permiso de salir con Santiago Mira que yo había quedado con él Usted sabe que ese tipo a mí no me gusta Ya vas a empezar con lo mismo de siempre ¿Cómo que va a empezar, Valentina? ¿Es que usted no se ve o qué? Usted tiene 17 años, ese tipo es mucho mayor que usted Ya sabe hasta qué mañas tendrá Papi, es que siempre es lo mismo Que él es muy grande, que yo soy muy niña Que los amigos, que quiere ir a la gente No más, ya estoy cansada de ese cuento Vea, Valentina, me hace el favor y me respeta Es que yo ya sé perfectamente lo que hago A ver, Valentina Ay, no, no quiero irse Valentina Valentina Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es esta mierda? ¿Usted, me puede decir quién es? Es un dueño del apartamento ¿Cómo va a ser un dueño del apartamento si los dueños son la constructora echa para allá? ¿La bandera? ¿Cómo se me metió la puerta? A ver, ¿qué es lo? ¿Qué es lo? ¿Qué es lo que está pasando? Mamacitas, entreguelos, general Entréguelo Might, ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video.